El problema del COVID, yo siempre lo he venido mencionando, Memi siempre lo he venido diciendo, es un virus que llegó para quedarse. Tenemos que aprender a vivir con el virus. Mientras no exista una vacuna o no exista algún tipo de tratamiento especial o específico para este tipo de virus, tenemos que aprender a vivir con él. No podemos seguirle pegando a la economía, porque mientras esté ahí el virus, el comportamiento va a ser exactamente el mismo. Hoy, 5 de junio, que 5 de julio, que 5 de agosto. ¿A qué me refiero? Ahí está el virus. Y en cualquier momento puede volver a resurgir. Y en cualquier momento va otra vez para abajo. Eso es un problema específico, tipo o más bien influenza, como una gripa. De repente se va para arriba y de repente queda abajo. Entonces, tenemos que aprender a vivir con el virus. Y bien, pues es el momento que podamos tomar o cambiar nuestras determinaciones, saber qué procede en cuanto a este problema de la pandemia. El hecho de que estemos en rojo no significa que vayamos a seguirle pegando a la economía. Y ustedes ven, el Distrito Federal sigue en rojo. Más sin embargo, ya está cambiando la postura. Sí, porque tenemos que aprender a vivir con este virus. Este virus llegó y aquí estará. ¿Por qué a tiempo? Yo creo que por una gran parte de nuestra vida. Gracias. Gracias. Gracias.